Las resonancias que te dicen, anda por acá, dice Gloria Fuertes García, escogido difícil. Y está bueno, es como decir, bueno, le doy la vuelta de roja, ya está, es más sencillo, lo incierto de los caminos, la recreación es un viaje sin mapa, sin duda, vos salís y empezás a elegir, voy por acá, voy por allá, y ese es el acto de libertad y de recreación, por donde es poco, ¿no? Yo soy Monica Nussar, estoy invitada por el Centro Cultural Español para participar en un evento que organiza Julia Alcáñez, Poeta de este espacio. Te esperamos, 4 de mayo, de las 19 a las 20 de la mañana. No, 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 no. No, 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 no.